El Departamento de Seguridad y Movilidad Vial de Tula viene realizando campañas en los colegios con el fin de concientizar a los más jóvenes. El director de Movilidad habló sobre el trabajo mancomunado con las instituciones educativas para mejorar el tráfico a la hora del ingreso o salida de las mismas, ya que por lo general en horas pico se llega a afectar el flujo de carros y motos en la ciudad. Mira, hay un plan que se llama Ocho Colegios. En este Ocho Colegios lo que hemos buscado nosotros es generar todo un sistema de educación, de prevención y cultura al interior de lo que son todos los estudiantes, todos los profesores, pero especialmente en todos los padres de familia que por alguna circunstancia o necesidad deben de trasladar los hijos estudiantes a lo que son los colegios. El problema lo tenemos nosotros en la parte externa, en lo que es la vía o el entorno del colegio relacionado con el mal comportamiento que algunos padres de familia generan en la congestión al ingreso o salida de los colegios. Aquí lo que tenemos que mirar nosotros es que es un trabajo conjunto que nos permita solucionar un problema y evitar lo que son siniestros o personas que lastimosamente se vean inmersos dentro de un accidente de tránsito. Y en ello juega papel importante los profesores, los estudiantes, los padres de familia liderados por el departamento de movilidad. Entonces es lo que debemos llegar. La intención del Plan 8 Colegios es que los jóvenes lleven esa información a sus hogares y así evitar el llamado de atención por parte del funcionario de tránsito. Aquí la idea de solucionar un problema no es un comparendo. Yo insisto que el comparendo o la sanción no es la solución a un problema. El problema tenemos que buscar el origen que lo da para efectos de encontrar una solución. Y normalmente el 90% de las actividades relacionadas con incumplimiento a las normas del tránsito tienen que ver con la falta de educación, de prevención y de cultura. A eso tenemos que llegar y es un proceso que tenemos que iniciar pero de manera conjunta entre estos actores que son el área educativa, el área familiar y el área de la movilidad. Esta actividad dio inicio por medio del análisis realizado a las instituciones donde más se presentan problemas de tráfico como la institución educativa Julia Restrepo y se llevará de igual manera a otros planteles escolares.